Amedrentando policías, lo del deportivo Guelatao, la cuestión del corredor estilo Las Vegas, que sus patrullas iban a ser diferentes, y no se diga los murales que también mandó a borrar Sandra Cuevas, las pelotas con dinero, no, pues tantas y tantos atropellos que muchos dicen, bueno, pues no que esta delincuente estaba suspendida, ¿Hasta cuándo van a dejar que esta mujer se pase la ley por el arco del triunfo? El punto es que le ha sacado la vuelta, que ha buscado ahí los hoyos en la ley para poder salirse con la suya, pero estamos ante un clásico caso de un funcionario público que compra a un precio, lo registra a otro más alto y ahí se clavan el dinero. ¿Por qué? Porque claramente esta alcaldesa representa completamente a la vieja escuela del PRIAN y no hay quien la pare. En Plataforma Nacional de Transparencia se reporta que esta alcaldesa indicó haber adquirido motocicletas por un valor de 44 mil 777 pesos cada una, pero el precio real de dichas motos ronda en los 20 mil pesos, pues muy por debajo de lo que reportó la llamada alcaldesa Buchona. Vecinos están quejándose, hay manifestación por las represalias que están viviendo los locatarios del Mercado Hidalgo, les cerraron los baños, afectaron a más de 900 comerciantes y a clientes y están pidiendo con urgencia la intervención de la doctora Claudia Sheinbaum para poder acabar con esta situación de autoritarismo por parte de la llamada Lady Buchona. Ya anunció la jefa de gobierno que va a arrancar el quién es quién en las alcaldías para verificar, pues, cuáles son los mandatarios más eficientes y qué es lo que están haciendo con el presupuesto asignado. Y ahora sí van a caer todas estas lacras y para ellos va dedicada la porra. ¡La porra te saluda! Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este, su canal Política Palabanda. Qué gusto saludarlos, invitarlos a que se suscriban, que activen la campanita de las notificaciones para que la plataforma les pueda dar aviso cuando ya tengamos material disponible. Yo soy Ceci Villalpando, qué gusto, como siempre. Les mando un beso, un abrazo bien fuerte. Ay, 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 donde quiera que se encuentren, ahí estamos. Y listo, pues, vámonos de lleno con toda esta información porque resulta ser que en represalia a estas manifestaciones por parte de los locatarios de este mercado, les mandaron cerrar los baños. Ellos estaban manifestando, pues, de esta manera pacífica ahí en Eje Central. Decían, ¿dónde están los recursos de los baños y estacionamientos del Mercado Hidalgo? Sandra Cuevas, ya llevas 10 meses con él y no vemos nada. Nada, porque denunciaban, no les ponen toallas, no hay jabón, no está el servicio eficiente, ¿no? Promesas sin cumplir. No hay solución, no hay corrupción. No hay solución, no hay corrupción. No hay corrupción. Somos locatarios, dicen, no tus compadres, familias, espoltas o asesores. El dinero de los baños es para mejorar el mercado. Te faltaron pelotas, dice Sandra Cuevas. Prometiste mejoras al Mercado Hidalgo y la gente no ve absolutamente nada. Pues, ante esta situación, ¿qué fue lo que hizo? La alcaldesa llamada Buchona, pues, mandó cerrar los baños en represalia a los locatarios. Hola, pues, una vez más estamos viendo aquí que con la alcaldía no se puede tener un diálogo. Ya estamos buscando la manera de que viera un diálogo, pero pues no llegan, nos mandan autoridades, nos cierran los baños. Esto es como una represalia una vez más, en donde vemos que no quieren entablar un diálogo. Entonces, yo pido a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que nos escuche, porque aquí están todos los papeles que hemos metido, todos los escritos que se han metido a la Contraloría, a Gobierno Central, a la Alcaldía, más que nada, a la Contraloría de la Alcaldía, a todo. Y no nos han dado una respuesta. Entonces, jefa de gobierno, le pedimos, los locatarios del Mercado Hidalgo, que venga a arreglar esta situación y nos apoye, porque nosotros no hubiéramos llegado a este punto de hacer un cierre del eje central o, los señores dicen que cobramos, no estamos cobrando en ningún momento. Tenemos el apoyo de los compañeros locatarios. Y entonces, pues para poder, ah, porque también, dejen el estático y también hay un video, para secarnos las manos en los baños, nos dan las envolturas de los rollos de papel de baño. ¿Creen que eso es justo? ¿Ustedes creen que esto no genera? ¿Para que nos den un buen papel, un buen jabón, para que nos pongan toallas para secarnos las manos? No se vale, de verdad. Señora, jefa de gobierno, disculpe, jefa de gobierno, Claudio Seamón, le pedimos, por favor, que venga y haga, este, y haga aquí presencia, para poder, este, pues, llegar a un acuerdo. Para poder ponerle un estate quieto a esta alcaldesa que sigue haciendo de la suya, ¿sería buen momento para aplicar la revocación de mandato? ¿O usted qué dice? Dice este tuit, no se supone que esta loquita estaba inhabilitada, seguro está buscando que la pongan a la sombra unos meses para hacerse la mártir. Pues no lo dudemos que esa sea la estrategia, la jugada, y ya no haya ni cómo, afectando a los ciudadanos. Escribe Felipe, ¿no?, que ya estaba inhabilitada la rata cañera de la alcaldesa, y sigue fregando a todos, la verdad, pues, sí, lo sigue haciendo. Dice Blanca Salas, nunca debió gobernar, desconozco su suya situación legal, pero es evidente que todo a su alrededor huele a locura. Cerrar un baño, que es de lo más importante y agresivo que puede haber, imagínese usted, ¿no?, ante esta cuestión. Dice Silvia, la peor alcaldesa de la Ciudad de México, Sandra Cuevas, no únicamente sabe hacer el ridículo en redes sociales, también es una excelente ladrona al gastar 3.2 millones de pesos en motos para su grupo élite, porque de acuerdo con esta información, Sandra Cuevas habría gastado este dinero en el inventario de bienes de la alcaldía Cuauhtémoc, el valor unitario que resultó excesivo con sobrecostos en torno a estas motocicletas, que se habla, pues, un poco más de el doble de toda esta situación. Pero bueno, amigos, ahí está, pues, parte importante de la información al respecto. La jefa de gobierno capitalino, Claudia Shembaum, anuncia que va a arrancar, pues, su gira, ahora sí que del quién es quién hay en las alcaldías, para saber quiénes están siendo eficientes, quiénes no, y por supuesto, en qué se están gastando el presupuesto asignado estos alcaldes. De oposición o no oposición, pues, tienen que rendirle cuentas claras al pueblo. Bueno, pues, podemos hacer una quiénes tienen en el SUAC para la próxima semana, para saber qué alcaldías atienden, qué alcaldías no atienden. Nosotros, sobre todo las alcaldías que tienen menos recursos, por la asignación del presupuesto de egresos, ¿por qué tienen menos recursos? Porque la fórmula de los recursos que le tocan a cada alcaldía tiene un peso muy importante en la población. Entonces, las alcaldías con menos población, pues, tienen menores, menor distribución de recursos públicos, y nosotros les apoyamos bastante, en el caso de Tláhuac, Xochimilco, Unipalta, Guajimalpa, se les apoya para que podamos ayudarles, aunque claro, en el primer lugar también apoyamos a Zapalapa y a otras alcaldías, a Contrevo, que también se apoyó bastante. Entonces, Benito Juárez, también lo apoyamos. Entonces, pues, eso es el trabajo del mantenimiento general, pero las alcaldías tienen por obligación que un porcentaje de su presupuesto sea destinado al mantenimiento de la red. Pues ahí está, amigos, sobre advertencia. No hay engaño, se les avisa a estos alcaldes, pues, que tienen que dejar de hacer de las suyas, que tienen que dejar de pasarse la ley por el arco del triunfo, y en el caso de esta alcaldesa que muchos catalogan como autoritaria, pues, que ya pare, pare esta situación en contra de los ciudadanos, que afecta, pues, no solamente a un solo sector, que es en cadenita, ¿no? Estas reacciones de afectar al grupo de los locatarios, afecta a los clientes, afecta a los vecinos, afecta absolutamente, pues, a todo aquel que pase simplemente por la alcaldía Pautemoc. Pero, amigos, como siempre, su opinión es la más importante. Déjenme saber su postura referente a esta información. Gracias, como siempre, por haberme acompañado hasta este momento del video. Gracias por suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Mi nombre es Ceci Villalpando. Les mando un beso, un abrazo bien fuerte, dondequiera que se encuentren. Y ya lo saben, tenemos una cita. Aquí los espero en el siguiente video.